¿Qué es el Instituto Colombiano de Derecho Procesal? 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 civiles y comerciales que hoy se tramitan de forma exclusiva, de forma privativa ante los jueces civiles, bien podrían mañana compartir competencia a prevención con otro tipo de operadores de justicia ajenos a la rama judicial. Mucho de esto, recordarán ustedes, fue propuesto en la fallida reforma constitucional a la justicia que se transmitó en la legislatura 2011 y 2012 y creo que hoy más que nunca ello se hace necesario retomar. Recapitulando, hay entonces que ver qué asuntos civiles y comerciales no necesariamente deben tramitarse en la rama judicial de forma exclusiva y una vez identificados esos procesos, definir a dónde esos procesos podrían ser entonces tramitados, entendiendo que obviamente existe posiblemente una limitación constitucional en el actual artículo 116 que de presentarse esa limitación a través de las ideas que plantearemos en esta exposición, pues será necesario adelantar una reforma constitucional para ampliar el artículo 116. Y obvio, estas propuestas de ninguna manera tratan de menguar a la rama judicial, como ciegamente algunos lo sostienen, sino para aprovechar las fortalezas de otras personas, de otras entidades, de otras organizaciones para mejorar el servicio de justicia al tiempo que adelgazar a la rama judicial. Una vez ello se concrete, la rama judicial entonces podrá dedicar su infraestructura y su personal a tramitar las causas en donde su intervención se hace estrictamente necesaria, mejorando de esa manera la calidad de respuesta y los tiempos de respuesta en la prestación de los servicios de justicia, que es un anhelo de todos los colombianos actualmente bastante y satisfecho, a pesar de los enormes esfuerzos, y hay que reconocerlo, de los miles de funcionarios y empleados judiciales. No voy a hacer un análisis de todas y cada una de las controversias civiles y comerciales que se debaten entre nuestros jueces para saber cuál de ellas podrían o no compartirse a prevención con otros operadores de justicia actuales o potenciales. Pues lo que hay que proponer es en relación con lo que efectivamente resulte vital para lograr una mejoría en la prestación del servicio de justicia. Analizadas las cifras de los distintos procesos, las distintas causas que se tramitan ante la jurisdicción civil, ante la especialidad jurisdiccional civil, pues una propuesta de adelgazamiento de la rama judicial para que tenga impacto solo es razonable, solo es loable en la medida en que ese propósito se logre, en la medida en que se coja el toro por los cachos. Y ese toro por los cachos no es otra cosa que los procesos ejecutivos que representan, óigase bien, más de 400.000 procesos al año y equivalen al 50% de todos los procesos de la especialidad jurisdiccional civil, incluyendo tutelas o al 70% de los procesos de la especialidad jurisdiccional civil, si excluyéramos las 200.000 tutelas que cada año se tramitan ante esa especialidad jurisdiccional. Estos procesos ejecutivos, además, tienen una particularidad. En la mitad de ellos, como mínimo, en la mitad de ellos, ni siquiera el ejecutado propone excepciones, es decir, no presenta oposición a las pretensiones del demandante que terminan incorporadas en el mandamiento ejecutivo. Y por eso es que la mitad de esos procesos ejecutivos ni siquiera terminan con una sentencia, sino con un simple auto que ordena seguir adelante la ejecución. Las preguntas obligatorias, entonces, son, ¿para eso se necesita impajaritablemente un juez? ¿Vale la pena desgastar y congestionar a los jueces civiles en esas causas? Yo, la verdad, creo que no. Y me niego a la idea de que tenga que seguir siendo así. Creo que debe explorarse la posibilidad de que esos procesos en competencia a prevención, a elección, vayan a otra parte. ¿A dónde? A donde otro operador de justicia. Y, no lo digo yo, lo han dicho incluso los jueces, magistrados que administran la rama judicial, lo ha dicho mucha gente y desde hace mucho tiempo. Los jueces civiles de la rama judicial se han convertido en una especie de chepitos de los bancos. Y ello es inaudito, pues eso es finalmente lo que congestiona los demás procesos en donde sí se requiere de verdad la intervención exclusiva de un juez civil. Reitero, los ejecutivos representan el 70% de los procesos, excluyendo las tutelas. ¿Qué debemos entonces hacer con esos procesos ejecutivos? Pues la respuesta es sencilla, tratar de sacar la mayor cantidad de esos procesos de la rama judicial. Ahora bien, ¿a dónde llevarlos? Pues aquí viene la segunda parte del ejercicio. Hay que mirar de la lista de operadores de la justicia que trae el artículo 116 de la Constitución, si en esa lista encontramos respuesta efectiva y viable a la posibilidad de buscarle otro operador de justicia a los procesos ejecutivos. Y veamos, en el artículo 116, allí están, además de los jueces y magistrados, el Congreso de la República, que obviamente no sirve para el propósito de tramitar procesos ejecutivos. Los jueces penales militares tampoco sirven para ese propósito. Las autoridades administrativas tampoco sirven para ese propósito, por cuenta de que no habría conexidad entre la función administrativa de la entidad y los procesos ejecutivos en general, como tales. Requisito que, enhorabuena, impuso la Corte Constitucional en la sentencia C-156 de 2013. Lo que sí puede y debería hacerse es darle funciones jurisdiccionales a esas autoridades administrativas para que, ante ellas mismas, puedan ejecutarse las decisiones judiciales que ellos profieren. Es decir, que ante esas autoridades administrativas puedan ejecutarse las propias sentencias. Por el lado de los árbitros, habilitados por las partes, como lo dice el artículo 116, pues pueden hacerse cosas interesantes. Ya la Corte Constitucional, en un par de sentencias, la sentencia C-1140 del 2000 y la sentencia C-294 de 1995, dio vía libre, visto bueno, a la posibilidad de que los procesos ejecutivos pudiesen ser llevados a tribunales arbitrales, claro está, echó de menos la Corte la existencia de un proceso ejecutivo arbitral, de manera tal que lo que hay que hacer es un trabajo que está en mora, que es la consagración de un proceso ejecutivo que, en su trámite, se ajuste a las particularidades que demanda la justicia arbitral. Y para eso se han llevado a cabo algunas iniciativas que ya se han estructurado, que algunas se han tramitado en el Congreso y otras se están preparando para llevar al Congreso y que nos hacen afirmar, sin peligro equivocarnos, que más temprano que tarde tendremos un proceso arbitral para procesos ejecutivos, a pesar de algunos opositores que se oponen bajo el peregrino argumento de que los árbitros están, entre comillas, para grandes cosas y no para tramitar procesos ejecutivos en una muestra terrible de arribismo profesional. Y, pues miren ustedes aquí lo más interesante, se nos acabó el artículo 116 y no hemos resuelto el problema de adelgazar la justicia, sacando los procesos ejecutivos, por lo menos en competencia prevención, hacia otros operadores. Por eso se hace absolutamente necesario explorar otras alternativas, por fuera del artículo 116 y que obviamente impliquen una reforma, una ampliación de ese artículo 116, como lo pretendía la ya mencionada fallida la reforma a la justicia de los años 2011 y 2012, habilitando, reitero, a otras personas, autoridades y entidades para el ejercicio de funciones jurisdiccionales para, por ejemplo, permitirle llevar procesos que hoy conoce la jurisdicción civil a esas nuevas autoridades o personas para aliviar de esa manera la sobrecarga de trabajo que hoy en día tiene la especialidad jurisdiccional civil. Por esa razón, se hace absolutamente necesario incluir dentro del artículo 116, por ejemplo, a los centros de arbitraje y centros de conciliación como instituciones, que es distinto a los árbitros y conciliadores, porque parece ser lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. E incluir como un operador habilitado para administrar justicia, también en ese artículo 116, a los notarios para que en competencia de prevención puedan ejercer ciertas funciones jurisdiccionales, entre ellos, obviamente, procesos ejecutivos con el respectivo control judicial por vía de la acción de tutela o el recurso de apelación, como ocurre hoy sin mayor dificultad respecto del ejercicio jurisdiccional de las autoridades administrativas, sin que no solo el mundo se haya acabado, sino que ello se ha hecho ante el aplauso de quienes al principio esas ideas les parecían una verdadera herejía. Con ello, incluiríamos a más de 900 notarios y a más de 300 centros de arbitraje y conciliación dispuestos a lo largo y ancho del territorio nacional para prestar servicios de justicia, concretamente para descongestionar la administración de justicia en la tramitación de los procesos ejecutivos. De esa manera, y de un solo plumazo, con costo cero pesos para el erario, ampliaríamos la oferta de servicios judiciales en Colombia de tal manera que me atrevo a afirmar que ninguna adición presupuestal, ningún presupuesto, por descomunal que él sea, podría conseguir ese mismo propósito con duración en el tiempo. En resumen, lo que propongo es dotar a varias entidades, autoridades o personas de la posibilidad de administrar justicia, concretamente para adelantar procesos ejecutivos por fuera de la rama judicial, que es lo que en realidad la tiene saturada o congestionada, pues hemos creído muchas veces, por mucho tiempo, de forma equivocada, en mi opinión, que para ello necesitamos un juez de la rama judicial cuando ello realmente no es así. Nos hemos dedicado a gastar juez de la rama judicial en lo que no se hace necesario. En mi tierra dirían, no hay que gastar pólvora en gallinazo. Y pues, como lo demostrará el futuro, estas son algunas de las ideas para avanzar en una verdadera descongestión y en una verdadera celeridad de los procesos, mientras llega la verdadera justicia digital, es decir, el juez digital, que sin duda será una realidad con los avances de la Big Data, la inteligencia artificial y la tecnología, en el que tramitar ejecutivos será objeto de hundir un botón de un computador alimentado de sabiduría humana. Muchísimas gracias. Doctor Pablo Felipe Robledo, muchísimas gracias por sus reflexiones. La congestión...